Érase una vez una mamá que luchaba todos los días... ...para proteger a sus hijos de un hombre malo, malísimo... ...que era su padre. Juana estaba contenta porque todo el mundo la apoyaba... ...y decía, yo también soy Juana, yo también soy Juana... ...pero de repente otro hombre malo entró en escena... ...se llamaba Señor Fuente... ...y empezó a perseguir a Juana por tierra, mar y aire. No la dejaba ni respirar, la acusó de secuestrar a sus hijos... ...y de la noche a la mañana Juana estaba sola. Ay, ya nadie quería ser Juana. Y colorín colorado, este cuento no ha acabado... ...porque esto se repite todos los días... ...lo único que cambia es el nombre de su protagonista... ...que hoy se llamará Irene, al otro María y al otro Linda. Vamos al lío. Arrancamos 2024 y lo hacemos recordando a los jambos más malos malísimos de 2023. Así que no puede ser de otra manera... ...y la primera maldición se la dedicamos al Estado de Israel... ...y a todos sus gobernantes. Esperamos que todos sean juzgados y condenados por el genocidio... ...que siguen cometiendo, un día sí y otro también. La segunda se la dedicamos a Frontex... ...el servicio de vigilancia de las fronteras europeas... ...que ha sido protagonista de esta sección... ...en más de una ocasión a lo largo de 2023. Frontex vuelve a ser actualidad... ...porque según una investigación periodística de Lighthouse Report... ...la Agencia Europea proporcionó los datos de navegación... ...de barcos con inmigrantes a la milicia Libia TVZ... ...que los intercepta y los devuelve a Libia. TVZ está acusada de tráfico de personas... ...y de violaciones de los derechos humanos. Se vean navegando a la deriva en mitad de una tormenta... ...y cuando lleguen a tierra firme... ...se los coman a picotazos las gaviotas. En tercer lugar, nos cagamos en todos los mierdas racistas... ...especialmente en quienes tienen posiciones de poder... ...que mantienen este sistema de opresión racial... ...que jerarquiza y maltrata a quienes no somos blancas. Y una última de regalo, y no menos importante... ...se la enviamos a todos los asesinos machistas... ...que nos siguen matando. Los coja un nublao y no encuentren amparo. Estas primeras Buenaventuras del año son especiales. La primera se la volvemos a dedicar una vez más a Pablo González... ...para que 2024 sea el año de su libertad. Su mujer, Ollana, nos dijo que en febrero se revisará su caso... ...y desde aquí le queremos mandar todo nuestro amor... ...nuestro cariño y toda la energía positiva... ...que somos capaces de generar... ...para que estos sean sus últimos días privados de libertad. La segunda, al pueblo palestino... ...cuyo ejemplo de resistencia... ...nos anima a seguir enfrentándonos a las injusticias. Por supuesto, hacemos extensiva nuestra Buenaventura... ...a todas las personas que apoyan la causa palestina. ¡Viva Palestina Libre! ¿Y la tercera, para quién? Pues yo te lo digo. Benditas sean todas las feministas que luchan para acabar con el patriarcado. Y para terminar, un último deseo. Quiera un nivel del cielo que con el nuevo año... ...todo el mundo entienda que sin lucha antirracista... ...no vale de nada la lucha obrera. Arrancamos este 2024 en al lío. Bienvenidas. Bienvenidas. Creo que si empezamos así este año con las maldiciones... ...no sé cómo vamos a acabar. Pero bueno. Hoy vamos a hablar de Madres Protectoras... ...y como siempre hemos tenido el orgullo... ...de traer a las personas que creemos que tienen que estar aquí... ...y que tienen que estar hablando. Aquí siempre hacemos que os presentéis vosotras... ...por esto del conocimiento situado que decía Hanaren. Así que, bueno. ¿Quieres empezar tú, Patricia? Claro. Pues yo soy Patricia Reguero Ríos. Me gusta firmar con dos apellidos. Muy bien. Soy periodista en El Salto Diario... ...desde prácticamente desde que lo fundamos. Ya a veces dudo si son seis o siete años... ...2016 o 2017. Y bueno, en El Salto desde que empecé... ...coordino información sobre feminismos y violencias machistas... ...y desde ahí es desde donde... ...cuando empezaron a llegar a nosotras casos... ...de lo que ahora llamamos Madres Protectoras... ...que entonces no. Pues junto a mi compañera Sara Plaza... ...hemos estado intentando documentar estos casos... ...y ponerlos en contexto. Gracias por ese curro importante y por estar aquí. A ti. Bárbara. Bueno, encantada. Yo soy Bárbara Tardón Recio. Soy experta en violencias sexuales. Llevo 20 años de mi vida trabajando... ...en el acompañamiento a supervivientes... ...a víctimas de violencias sexuales. Y bueno, pues vengo del equipo del Ministerio de Igualdad. Hace un mes que nos han cesado... ...y hemos estado durante cuatro años... ...intentando visibilizar... ...e intentando acompañar también a las Madres Protectoras. Y un placer y un gusto estar aquí con vosotras. El curro que cambia las cosas, ¿no? Muchísimas gracias por venir. Gracias. Irene, cariño. Bueno, yo soy Irune Costumero. Estevez. Filmo con dos apellidos también. Soy filóloga, docente, técnico superior de normalización lingüística. Pero si algo se me conoce, si es que se me conoce por algo... ...es por luchar en contra del falso síndrome de alienación parental. Y aparte siempre remarco que soy madre y feminista. Muy bien. Con mayúsculas. Cambias, cambias el mundo y cambias a la gente. Sí. Te lo digo. Gracias, Irune. Gracias. Débora, ¿cómo estás? Muy bien. Pues yo soy Débora Ávila. Soy miembro de una red de investigación feminista que se llama La Laboratoria. Donde acompañamos procesos de lucha de mujeres intentando producir pensamiento a partir de las luchas. Y una de las luchas que hemos acompañado en los últimos años es justo la de Madres Protectoras. Y a partir de esa alianza también participé en un estudio junto con otras compañeras de la Complutense. Que es donde trabajo sobre violencia institucional contra las madres y la infancia. Y la aplicación del falso SAP que justo encargó el Ministerio de Igualdad. Pues gracias por venir. Ya tenemos aquí una pequeña manada para cambiar el mundo. Bueno, antes de nada nuestra compañera Cristina Moyano nos ha hecho una pieza de datos para ponernos un poco en contexto. Vamos a verla. Hola equipo, feliz año. Espero que os lo hayáis pasado genial estas navidades o que por lo menos hayáis tenido vacaciones. Yo por mi parte vuelvo cargadita de datos como siempre. Bien, el defensor del pueblo acaba de pronunciarse sobre los abusos infantiles en el seno de la iglesia. En su investigación también señala la violencia sexual contra la infancia que sucede en los hogares. El Consejo de Europa calcula que la violencia sexual afecta a uno de cada cinco niños. Y el último informe de Save the Children apunta que en 8 de cada 10 casos los agresores son personas conocidas y el 40% pertenece al entorno familiar. Y ojo cuidado, que estos datos son solo la punta del iceberg, ya que se estima que solo el 15% de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse. Según este mismo estudio, un 24% de los procesos judiciales estudiados entre 2021 y 2022 duraron entre 2 y 3 años, con todo el sufrimiento añadido que ello conlleva. Por otro lado, la mayoría de las madres que denuncian agresiones sexuales intrafamiliares por parte de los progenitores se ven envueltas en procesos posteriores achacados al síndrome de alienación parental. Este síndrome falso diagnostica que las mujeres instrumentalizan a sus hijos e hijas para apartarles de sus progenitores. El Consejo General del Poder Judicial ya ha prohibido usar este síndrome en las sentencias. Y según el estudio Violencia Institucional contra las Mujeres, un 72% de las mujeres se han visto involucradas en procedimientos judiciales de este tipo. Este síndrome propone como solución apartar a los hijos e hijas de sus madres para conservar a toda costa la relación con el padre. Bueno, tras la lectura de estos datos espeluznantes, solo me queda concluir que con la infancia no se juega. Chao. Así que nada, yo os dejo con el debate equipo. Chao. Bueno, Irune, ¿en qué ha consistido tu caso para la gente que no lo conozca? ¿Y en qué momento te encuentras ahora? Bueno, pues mi caso se basó en un arrancamiento. A mí el 4 de agosto del 2017 me arrancaron a mi hija. A ella y a mí nos mataron en vida. Mi hija tenía cinco añitos. Nos citaron en el departamento de infancia, en el servicio de infancia de la Diputación Foral de Vizcaya, sin previo aviso. No nos avisaron para qué era, en que por mucho que lo pregunté, nadie me dijo para qué iba a ser esa supuesta charla que iba a tener. De casualidad le dije a mi madre que me acompañase, pues acaso tenían que hablar conmigo para que mi hija no se quedase sola, porque eso sí insistía mucho que tenía que llevarla. Y cuando llegué, después de estar esperando una hora que todo el servicio se vaciase, todos los usuarios y usuarias saliesen de allí, pues empezaron a salir personas que no conocía, más de 10 miembros de la Diputación. Policía uniformada, Erchencha, Forales, una persona que no sabía ni quién era dijo mi nombre. Nos levantamos las tres y en ese momento cogió a mi hija de cinco añitos de las muñecas, la levantó, lanzó morandas y se la llevó. Y yo, lógicamente, insistía, 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 que qué estaba pasando, no podía entender lo que estaba pasando. Yo insistía mucho que lo iba a entender, que tenían que leerme algo, que ya lo entendería. Mi hija suplicaba que no la llevase con su padre, le di un ataque de ansiedad terrible, conseguí que se quedase en una salita y a mí me dijeron que entrase en una sala con dos personas que me iban a leer supuestamente algo que lo iba a entender todo. Hicieron mucho hincapié para que mi madre también entrase a esa sala y les dije que no, que mi madre no iba a entrar porque no estaba citada. Lo hice adrede porque yo desde la sala donde estaba no controlaba la puerta donde había dejado mi hija, pero mi madre estaba en el pasillo. Y me empezaron a leer una orden foral que me impedía todo contacto con mi hija en principio durante un mes. Yo estaba en shock, no sabía lo que me estaban leyendo, no sabía lo que me estaba pasando, no sabía ni siquiera que eso existía, que podía pasar. En pleno siglo XXI, en un país vasco súper en la vanguardia de temas sociales, hasta que escuché los gritos de mi madre que... Irune, se la llevan, se la llevan. Entonces, intenté salir de la sala y de las dos personas, uno era una mujer y otro era un hombre, el hombre se puso cual mazaca delante de la puerta. No sé cómo lo hice, pero salí de esa sala, las puertas se cerraban. Es impresionante todo el dispositivo que tienen cuando pasa algo de eso. Seguía saliendo policía, oía a mi hija llamarme a machu, a machu, y no la volví a ver. Después de que casi tuviesen que llamar a una ambulancia, porque casi estaba desmayada, me volvieron a meter a la sala, para terminar de leerme la orden foral. Todo eso, si en presencia de mi abogada, por aquel entonces, ni nada. Cuando salí había tres patrullas de policía de la Archencha, tres patrullas, para una niña de cinco años y una madre, todo muy equilibrado. En la orden foral ponía que iba a estar sin contacto ninguno, ni conmigo ni con la familia, un mes. Tardé cuatro meses en verla. Primero fueron llamadas supervisadas, me citaban en un punto de encuentro, me ponían un teléfono con el manos libres, me advertían, amenazaban, que a ver lo que le decía, que no le querían en ningún momento que yo le mandase ningún mensaje esperanzador de que iba a volver a casa, porque la intención de ellos es que no volviese con su madre, que no volviese conmigo. Siempre es una anécdota que me gusta contar para que veáis la perversidad de todo esto del falso síndrome de alienación parental. Le dije que cuando volviese a casa vería su perro, su perro, y la psicóloga del punto de encuentro puso el dedo encima del botón rojo y me miró así, como diciendo, calla. Cuando colgué, me amenazó y me dijo que no volviese a hacer eso, que no volviese a decirle, ni a darle a mi hija ningún mensaje, que iba a volver a casa, porque ellos no querían que eso sucediese en ningún momento. El proceso es muy largo, mi hija en 2017 tenía cinco años, en enero, el 26 de enero, cumple 12 añitos, llevamos siete años separadas, y para no extenderme en todo el relato, porque os podía contar miles de historias, estuve un año dentro del punto de encuentro, una hora a la semana vigilada. Los puntos de encuentro del País Vasco, y me consta que de toda España, son puntos de encuentro carcelarios. Las cerraduras están a una altura que no podría ningún niño, ninguna niña llegar. Si hubiese un incendio, ahí nos hubiéramos quedado achicharaos todos, porque las llaves solo las tienen ellas y las tienen en su despacho. No te dejan entrar al baño con tu propia hija y cerrar la puerta. Tienen hasta un banco fuera de los baños donde ellos se sientan, para escuchar las conversaciones. Por ejemplo, si tú le das unos cascos de música, te lo prohíben. Mis únicas sobrinas, que eran las tres mosqueteras, como digo yo, mi hija es la del medio, una más pequeñita y otra más grande, que siempre estaban juntas, le enviaron un audio, diciendo solamente que la querían mucho, no le dejaron escucharlo. Se acercaron al punto de encuentro mis sobrinas, mi hermano, mi cuñada. No dejaban ni ver al perro. O sea, la perversidad es tal que ni dejan que una mascota, como si también un animal, pudiese hablar y mandar mensajes intranquilizadores, como dicen ellos. Los informes de los puntos de encuentro están totalmente tergiversados. Todo, absolutamente todo es cuestionado, es manipulado. Si ríes, eres una histriónica. Si vas seria, porque vete tú a saber lo que te ha sucedido, aparte de lo que tú llevas, de esa mochila que llevas encima. Lo que te ha sucedido en el trabajo, en la calle, en cualquier sitio. Si entras triste, no quieres ver a tu hija. Si le hablas en su idioma materno, en la usquera, le estás mandando mensajes cifrados. O sea, todo, absolutamente todo es cuestionado y utilizado en tu contra, en esos juzgados. Estuve un año y pico en el punto de encuentro y después al salir del punto de encuentro, más vigilada aún, porque tenía educadores que invadían mi trabajo, mi despacho. Te persiguían por la playa, se iba al cine, se sentaban al lado. Mi hija no quería ir a los cumpleaños de sus amigos y de sus amigas, porque para estas criaturas, el tener que explicar a sus iguales lo que le está sucediendo, que para ver a su madre, para ir al cumpleaños de un amiguito o una amiguita, tiene que llevar a otra persona que le está vigilando, es tan perverso que ellos mismos hacen, pues no vas, pues no voy. Me parece súper importante que cuentes tu historia, porque creo que la historia de otras muchas madres que quizás no tengan ni la fuerza ni el valor, no es que tú tengas más fuerza, sino que lo has hecho para contarlo. No sé a las demás cómo os deja esto, o a ti, Débora, que has hecho una investigación sobre las madres protectoras. Ay, perdón, ya. O sea, ¿cuál es el resultado de esa investigación? Y sobre todo que no es el único caso el de Irune. Gracias, cariño, por contarlo. Sí, justo nosotros hicimos una investigación el año pasado, la presentamos, hace unos meses de hecho, y cuando escuchas a Irune, que te revuelve las entrañas y te salta la rabia de la violencia tan inconmensurable que relata, lo que nosotros encontramos en el estudio es que no es un caso aislado, no es que ella ha tenido mala suerte, no es un juez irracional o un ser misógino, no, es que en nuestro sistema judicial existe un patrón estructural que hace que el caso de Irune sea el caso de muchísimas mujeres que cuando van a denunciar violencia machista o violencia sexual paterna, lo que se encuentran es que se les aplica, el que mencionamos, el síndrome de alineación parental, pero no es una situación excepcional, cuando van a los juzgados de lo penal en un 25% de los casos se aplica este síndrome y cuando van después a los juzgados civiles para resolver las custodias en un 50% de los casos aparece la aplicación de este síndrome que lo que hace es reinterpretar la denuncia que ellas están haciendo porque sus hijas y sus hijos les han revelado que son víctimas de violencia o porque los médicos han puesto el foco y les han dicho aquí está pasando algo, vas a denunciar y de repente en los juzgados se da la vuelta a la tortilla y el caso aparece reinterpretado como una situación de conflicto familiar en el que las madres se convierten en unos sujetos que instrumentalizan a las criaturas, que las manipulan para vengarse de un padre, para obtener una ventaja en su custodia y esto hace que los casos se archiven, pero en un 86% de los casos nos hemos encontrado, tú vas a denunciar violencia contra tus hijas e hijos y lo van a archivar, pero es que después a ti te van a castigar por haber hablado, por haber puesto nombre a un tabú que no se puede nombrar, que es que las hijas y los hijos sufren violencia en los entornos familiares por parte de sus padres y a partir de ahí empieza un cuestionamiento, un proceso judicial que es un auténtico infierno, yo después de lo que hemos visto no se nos ocurre otro nombre, un infierno atroz de cuestionamiento, de revictimización, de ensañamiento casi, unos informes que contienen un conjunto de estereotipos machistas sangrantes y que al final acaban castigando a la madre con la pérdida de la custodia, del contacto con los arrancamientos que Kirúni describía y que después lleva un montón de tiempo sin contacto, que incluso para nosotras cuando hacíamos el estudio no cabíamos, no logramos entender como los padres que tienen un proceso judicial abierto por violencia sexual o por violencia machista no se les toca la custodia, es una figura que no se puede tocar o con muchas medidas preventivas pero siempre van tendiendo a desaparecer y aflojar para que el vínculo no se rompa y en el caso de las madres que denuncian esta violencia, ahí sí, encontramos un sistema judicial claramente aliado, yo creo, con una reacción patriarcal y con un intento de salvar a la figura del padre que castiga con arrancamientos, con pérdidas de custodia, con limitación del contacto entre las madres y las hijas durante meses, años, de manera casi indefinida, incluso después las criminaliza porque muchas veces los actos que son actos de protección que las madres hacen para intentar proteger a las criaturas a las que el sistema judicial no está dando respuesta por lo que se convierten en delitos penales y luego acabas enjuiciada por desobediencia Juana Rivas, por ejemplo, que fue el caso más mediático o que todo el mundo se volcó con Juana hasta que intentó proteger a sus hijos de verdad y de repente ya era como, bueno, Juana no sabemos... Claro, no, aparece el sistema judicial, efectivamente, para casi que solventar esta... Bárbara, joder, para llorar y para quemarlo todo, de verdad, o sea, porque, joder, hemos... Perdón, pero hemos tenido uno de los gobiernos, para mí, que ha cambiado la visión en el feminismo de este país y por eso, gracias, o sea, me siento muy representada con estos cuatro años, ¿no?, pero ¿qué ha pasado?, o sea, ¿cuáles son los frenos a los cambios y además vosotras habéis apoyado a esas madres y habéis salido perdiendo? Bueno, yo siempre intento contextualizar todo y explicar que... No, en el sentido de... He venido arriba. Vente arriba, pero en el sentido de... Yo que vengo de una formación, además, de historiadora inicial, siempre explico que 2.500 años de patriarcado no pueden desintegrarse en una sola legislatura. Así es. Y quiero recordar que, al menos desde mi punto de vista, la familia es uno de los pilares básicos del patriarcado, la familia patriarcal. Y las madres irreverentes lo que están haciendo es destronar a esa institución que es la familia patriarcal. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues, siendo honestas, nosotras llegamos al gobierno, tenemos a una ministra y un equipo de gabinete de ministra valiente, con mucha experiencia ya previa en el acompañamiento a las madres que ahora, como decíais, afortunadamente ya tienen un nombre, tienen una identidad, las madres protectoras. Pero yo cuando... Ahora tengo 47, pero yo recuerdo cuando tenía 25 años, que yo estaba dentro de un grupo de activistas, ya teníamos los primeros casos en donde el sistema judicial comenzaba a aplicar el falso SAP. ¿Qué es lo que ha pasado en estos años? Bueno, pues lo que ha pasado en estos años es que todo... O sea, la posición que ha adquirido el Ministerio de Igualdad con la ministra a la cabeza ha molestado profundamente a un sistema judicial que es machista y que es patriarcal. Le molesta, o sea, a todo el patriarcado le molesta la irreverencia de las madres o la irreverencia de las políticas o del sistema que se revela contra el sostenimiento del propio patriarcado. Y por eso nada de lo que ha vivido el propio Ministerio de Igualdad es algo anecdótico, ni mucho menos. En el momento en que la ministra decide públicamente apoyar a las madres protectoras, y no solamente a las madres protectoras, decide denunciar el patrón que las compañeras que han hecho la investigación, que es un patrón estructural, que además denuncian los organismos internacionales de derechos humanos, que tenemos también una fiscalía que está diciéndonos, dentro del propio sistema judicial hay grietas también, que nos están diciendo, esto es falso, hay unos estereotipos, unos prejuicios de género. A mí cuando me vienen y me dicen, o nos vienen y nos dicen, o nos disciplinan, porque lo que están haciendo, en el fondo esto es como un panóptico, es de manual, todos los mensajes que te lanzan a ti y a todas las madres protectoras, y a todas las que acompañan a las madres protectoras, y a todas las activistas, y a todas las instituciones, a las políticas que se niegan a aceptar el disciplinamiento, es seguir disciplinándonos. Es que tú misma lo has dicho, has estado siendo acompañada desde la vigilancia. Volviendo a lo que decía, en el momento en que una institución pública, eso es una grieta para el sistema, es como, ¿cómo? Que la institución pública que tiene un deber y unas responsabilidades de acompañar y proteger a las madres, se revela contra el propio sistema, ojo, no lo vamos a permitir. Desde el momento en que la propia institución pública se revela contra el orden, también, lo que surge es una reacción, que es la propia reacción que se expande, la reacción patriarcal hacia vosotras, pero en este caso, hacia la figura de la ministra, que como sabéis, ha sido denunciada por el ex marido de María Sevilla. Y así de forma, o sea, la experiencia en estos cuatro años de legislatura ha sido durísima, durísima, ha sido demoledora. Una sola institución no puede cambiar todo un sistema, ni siquiera un Ministerio de Igualdad puede cambiar todo el sistema, porque el sistema lo sostienen diferentes instituciones. Por eso, desde el lugar que hemos ocupado, y siendo crítica, porque yo soy crítica con la institución, porque lo he vivido en primera persona, desde el lugar que hemos ocupado, tanto la delegada del gobierno, como la ministra, como la secretaria de Igualdad, la ex, y todo el equipo, que hemos creído firmemente que había que acompañar a las madres protectoras y que el sistema se estaba revelando. Y que nuestro deber, el deber de las instituciones como titulares de responsabilidades era acompañar a los titulares de derechos, que no solamente son las madres, que son los niños, las niñas y los niños adolescentes y las niñas adolescentes que están vulnerando, a través de una violencia institucional descarnada, los derechos de los niños y de las niñas. Por supuesto. Patricia, disteis altavoz a esto desde el Salto. Cuéntanos. Bueno, yo apuntaría... Débora hablaba de madres desobedientes o de madres irreverentes, y de cómo se las ha intentado acusar de desorbedecer órdenes judiciales. Yo creo que el caso que empezamos cubriendo en el Salto, que fue el caso de Infancia Libre, es una mutación de esta reacción patriarcal, porque ya no es de desobediencia, se les está acusando de secuestro, por intentar alejar a niños y niñas de padres a los que esos niños y niñas han señalado por violencia contra ellos, violencia o bien en el... O sea, violencia maltrato o bien violencia sexual. Entonces, para mí el caso de Infancia Libre es clave y representa eso, como la última mutación de esta reacción. Tengo que decir también, a mí me gusta mucho explicar que las cosas tienen un contexto histórico, en mi pequeño contexto histórico, antes del Salto, el Periódico Diagonal, que es el medio que hereda... O sea, del que el Salto hereda un montón de temas, de fuentes y de formas de hacer, ya tenía un ojo muy puesto en el síndrome de alienación parental. Entonces, digamos que el Salto continúa esa línea, pero además en 2019 aparece el caso Infancia Libre. ¿Qué fue el caso Infancia Libre? Pues el caso Infancia Libre para mí fue un intento de cercenar la organización colectiva de estas madres que estaban hablando de forma individual o cuyas asociaciones no se habían significado. De repente, una asociación llamada Infancia Libre, que tiene cierta repercusión, tampoco mucha, al ser escuchada en algunas instituciones, denunciando estos casos que ellas habían vivido personalmente, pero que denunciaban de forma anónima, ellas decían, conocemos tantos casos, funcionan de esta manera. Bueno, pues contra esta asociación, una unidad de policías, lo que se llama la unidad adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla, empieza a redactar un informe en el que trata de involucrar, decían que hasta una veintena de madres, que supuestamente cumplían unos parámetros que luego resultó que no cumplían tanto, por los cuales las intentaron acusar de organizarse en una trama criminal, fue la palabra que se dijo en los medios, para denunciar en falso. O sea, fue un intento de acusarles de estar poniendo denuncias falsas, con pinchadas, además con psicólogos, con psiquiatras, con pediatras, entonces, bueno, esto fue el caso Infancia Libre, ese informe cuando finalmente llega a Fiscalía, la Fiscalía dice que no tienen ni pies ni cabeza, cosa que, por cierto, ya estábamos diciendo algunas, desde donde podíamos, que no era coherente, y nunca fue investigada esa supuesta trama, y cada caso de estas madres sigue su proceso de forma individual, sin embargo, pese a no existir trama, a no haber llegado ni siquiera a un juicio, porque la Fiscalía consideró que no había motivo, pues esto ha pesado en los casos de estas madres, y no solo en los casos de estas madres, sino que las asociaciones que estaban poniendo esfuerzo en esto también lo vivieron como un aviso a navegantes, los pediatras, los psiquiatras, pocos que se atrevían a redactar informes cuando veían indicios de un posible maltrato, de un posible abuso, pues también, de alguna forma, se les estaba dando un toque, entonces yo creo que el caso Infancia Libre es gravísimo, primero, porque apunta a la organización colectiva de estas madres, y segundo, porque avisa a las personas que las estaban apoyando, oye, mira dónde te metes, porque esto es lo que te puede pasar. ¿Ha habido alguna consecuencia legal para esos policías que falsearon los atestados? Pues que yo sepa, no. La verdad es que esta unidad, entiendo que quien fue el jefe de esta unidad ya no está allí, un policía que se llama Pedro Agudo, más allá de eso, no ha habido ninguna consecuencia, y además, algún intento que se ha hecho, pues no, de pedir responsabilidades no ha prosperado. Hay una cosa que ha dicho Bárbara, de la familia y el patriarcado, que me lleva a decir que todas sabemos que dentro de la familia se dan los abusos sexuales a nuestros hijos, dentro de la familia, o sea, su padre, su tío, su hermano, su primo, el sobrino, el cuñado, el quien sea, ¿no? Y parece mentira que tengamos que estar a nuestros compañeros anarquistas, a nuestros compañeros aliados en el feminismo, intentando todo el rato, ¿no?, decir que esto es cierto y que tengan cuidado de sus hijas, ¿no?, y de nuestras niñas. ¿Por qué se sigue aplicando el SAP si hay estudios donde ya se dice que dentro de la familia es donde suceden los abusos sexuales? Yo creo que es que la violencia sexual paterna sigue siendo como un tabú, ¿no?, en nuestra sociedad, es como algo impensable, innombrable e improbable, ¿no? Entonces, incluso para nosotras mismas, ¿no?, o sea, que es un tema sobre el que no hemos elaborado, la violencia sexual contra las mujeres, ¿no?, se ha teorizado y lo hemos pensado juntas, pero la violencia sexual paterna, ¿no?, y la violencia en general machista que sufren las criaturas en su hogar es algo que no se piensa porque, entre otras cosas, ese tabú lo que sigue sustentando, ¿no?, es esa figura, ¿no?, del paterfamilias que no puede ser cuestionada porque encarna un valor que es el de la familia que sigue siendo sustento social, ¿no? Yo creo que ahí es donde todos los estereotipos y prejuicios machistas funcionan muy bien porque para un juez, para un psicólogo, para una trabajadora social que está haciendo un informe resulta mucho más fácil pensar que una madre está manipulando a una criatura que que un padre lo está violando físicamente, ¿no? Entonces, claro, al final lo que sucede es que el SAP, por muy denostado que esté y por muchísimos organismos internacionales que se hayan pronunciado en contra de él y, por cierto, recordar que lo inventó y lo creó un pedófilo, pues da lo mismo, sigue funcionando y por mucho que la ley hoy en día diga que se, ¿no?, que inste a impedir su uso, seguimos encontrando sentencias donde aparece de una forma más o menos velada pero porque nos da el argumento más fácil de creer y más fácil de pensar. ¿Solo se utiliza en España o en más países? No, es su uso, de hecho, la relatora de Naciones Unidas contra la violencia de género en junio presentó un informe muy potente donde ella mencionaba, ¿no?, que su extensión excede a España pero sí que es cierto que en España ha permeado muy bien y además ha encontrado aliados, ¿no? es como el sistema judicial se alía muy bien con toda esta reacción patriarcal que estamos viendo también pues en partidos de extrema derecha, en determinados medios, ¿no?, y entonces ahí funciona muy bien como, ¿no?, como un ariete que intenta volver a poner en pie lo que es esa institución de la familia y ese paterfamilias a la que los avances del feminismo pues han ido, ¿no?, socavando. ¿Tú sufriste esto que te, ¿no?, que dijeron que estabas haciendo zapato niña? ¿Cómo está tu situación legal ahora y qué podemos hacer las demás porque el yo sí te crea, o sea, ¿cómo está tu hija, no?, el yo sí te creo ha funcionado muy bien pero con esto no y con las criaturas tampoco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque, ¿no?, nos vemos impotentes y seguramente mucha gente que vea este programa también se va a sentir así, ¿no?, como, bueno, ¿y qué hacemos? Yo primero quería remarcar una cosa que ha dicho Débora, lo del paterfamilias, no es que no les interese pensar que ese padre amantísimo pueda abusar física, psicológica o sexualmente a sus hijos y a hijas, no, es que todo el sistema, esta trama que tiene montado dentro de las propias instituciones que les ha funcionado de muchísimos años muy bien con instrumentos de medición de la desprotección de los niños y de las niñas, por ejemplo, en el País Vasco se llama Valora, hay muchos valoras en todas las comunidades autónomas, en toda España, las propias psicólogas cuando te citan te dicen cuando tú le relatas y les verbalizas lo que tu hija, en este caso, te está verbalizando, te dicen que un golpe de vez en cuando no pasa nada, que es mejor tener un padre sea como sea ese padre, entonces, la familia unida jamás será buencida, es algo que ellos lo tienen muy metido en vena y es muy duro ponerte delante de una persona y escuchar que cuando tú le verbalizas que tu hija te ha dicho que su padre la pega, que de vez en cuando un golpe que tampoco va a pasar nada, que cada uno tiene, literalmente me dijo esa psicóloga, que cada uno tiene su forma de educar, no, perdón usted, esto no es algo educativo, esto se llama maltrato y a ese maltrato se suma el maltrato institucional o la tortura institucional como la propia relatora Rina Mersalén de la ONU dijo, es que esto es inaudito. Dicho esto, ¿cómo estoy? bueno, yo tengo melones abiertos globalmente se dice en todas partes, llevo siete años sin mi hija, he estado cuatro años sin poder verla, vigilada únicamente, no tenía fines de semana, ni pernotas, mis vacaciones eran para para el padre amantísimo y lo que es peor, mi hija está sin madre, porque es verdad que siempre las madres protectoras hablamos en primera persona, porque es cierto, tampoco podemos exponer más de lo que ya exponemos a nuestras criaturas porque nos están vigilando con lupa, ese ataque, ese machaque público que se nos hace de tal manera que esos padres amantísimos presentan folios y folios de todos los recortes, de todos los artículos, de todo lo que la propia ministra dice o deja de decir en los juzgados para demostrar qué mala es la madre que mira lo que está diciendo, mira las cosas falsas que está diciendo, si nuestra hija está perfectamente, pues no, nuestra hija no está perfectamente y si los tuviese sería gravísimo porque a nadie con dos dedos de frente se le puede pasar por la cabeza ni lo más mínimo que a una criatura de cinco años cuando ha vivido con su madre de repente la citen en un sitio con personas extrañas se la lleven en volandas y no vuelve a ver a su madre sin poder despedirse de ella, sin mandarle un mensaje tranquilizador, si como madre ese momento cada vez que lo recuerdo lo vivo como una auténtica tortura siendo adulta y con esa capacidad de adulta pudiendo gestionar más mis emociones que muchas veces a duras penas nos podemos levantar de la cama y seguir haciendo una vida normal porque así también nos lo pide la sociedad porque no puedes coger una baja porque entonces no eres tan capacitada no eres apta para criar a tus hijos e hijas y eso también es utilizado por esos padres amantísimos en los juzgados que se le puede pasar a una criatura de 5 años cuando lo tiene todo cuando tiene una tranquilidad una estabilidad emocional y no todo material me refiero a ese cariño de hogar de repente no tener nada no saber qué está pasando no saber cuándo va a ver a su madre y estar con la persona con la que llevaba 17 meses intentando porque yo no a mí no me han acusado de desobediencia todo lo contrario la audiencia provincial de Vizcaya firmó un auto firme de no desobediencia le hizo pagar las costas y le llamó temerario al padre de mi hija por insistir y por lo que redactaba en esa cada vez que escribía a su abogado vamos como me describía a mí como madre pero estuvimos 17 meses intentando que mi hija fuese al punto de encuentro y que entrase al contacto con su padre y mi hija perdía el control de esfínteres se meaba se cagaba devolvía ha habido tres protocolos de malos tratos de un hospital de malos tratos contra el padre porque osaquideza la seguridad social allí en el país vasco que se llama osaquideza funciona bien activa el protocolo y de repente te topas con el patriarcado de bruces y con la adultocracia ¿no? o sea en qué clase de país vivimos donde cualquiera puede pegar a sus hijos en el parque alegando que son sus hijos o sea esto me parece demencial y normalizar que nadie pueda decir a otro a papá oye no tienes derecho a pegar a tu hijo porque ahora mismo si vieramos a una mujer aquí fuera con el trabajo que hemos hecho entre todas sí que cualquiera diría no no mira y te meterías en medio pero delante de un niño no nos metemos o no te metes no no te metes no le dices a un padre mira no tienes derecho a pegar a tu hijo perdón ni a un padre ni tampoco si ves está más más visualizado el maltrato hacia la mujer pero eso de quita quita no te metas o algo habrá hecho para que le quiten a su hija luchamos no solo contra el patriarcado contra los jueces contra las juezas misóginas luchamos contra esta sociedad que mira Pacio para otro lado igual de cómplices igual de culpables son todos esos cómplices totalmente que miran para otro lado que escuchan los gritos que escuchan los llantos que escuchan como en una playa repleta en vacaciones le mete una hostia en toda la cara porque no quiere ir al agua y nadie hace nada todos esos son cómplices absolutamente la idea de que los hijos y las hijas los niñas son propiedad de los padres y yo creo que ahí esa idea que tenemos extendida las instituciones la encarnan perfectamente la desprotección que vive hoy la infancia en nuestro país es algo sobrecogedor por supuesto en los casos de violencia sexual sin duda en los casos de violencia machista también pero incluso se ve en los colegios cuando sufren acoso escolar o la infancia trans falta una perspectiva de infancia en todo el sistema judicial y en todas las instituciones en general me encanta porque luego tenemos a la extrema derecha protegiendo a los niños con el pin parental que dice pero si es que lo mejor que le puede pasar a un niño es que tenga educación sexual para evitar precisamente que la familia les abuse y que lo cuente yo al hilo de lo que estáis comentando me parece también importante rescatar la aprobación de la LOGILS que es una ley en ese sentido pionera en nuestro país con la 1 barra 2004 no se protegía no ampliaba hasta hace nada a los niños y a las niñas y con la LOGILS decidimos que los niños y las niñas tenían que ser también parte de esta ley y esto es importante porque en esa concepción feminista y en ese enfoque de género la violencia sexual también es sufrida y enfrentada por los niños y las niñas y es importante rescatar que bueno tenemos ahora mismo una herramienta también denostada por el propio patriarcado pero que nos pertenece a todas nos pertenece a los niños y a las niñas también y que tenemos que apropiarnos de ellas también dentro de las dificultades porque tú lo que estás narrando no solamente es un sistema judicial demoledor hacia tu hija estás hablando de una estructura demoledora una estructura y yo lo digo esto siempre insisto porque como he estado en la institución pero como también he estado fuera cuando tú estás en la institución tú tienes tú puedes tomar decisiones y tus decisiones están basadas por supuesto en una serie de preceptos y por supuesto hay una ideología detrás más allá de tu responsabilidad tú con lo que te topas y muchas de las madres protectoras es con profesionales que no están ejerciendo debidamente su trabajo y que lejos de ejercerlo lo que están haciendo es ser irresponsables y negligentes con quien tienen que proteger y acompañar por eso esto no se sostenería no se sostiene no solamente si no hubiera otro sistema judicial y otras profesionales que cada vez es verdad que cada vez hay más juristas feministas pero esto es imposible de sostenerlo si no hubiera un sistema sanitario que mira para otro lado en muchas ocasiones con los niños y con las niñas que sufren las violencias sexuales en los entornos familiares un sistema educativo que todavía es que esto es gravísimo el sistema educativo en nuestro país que es una de las cosas que intentamos hacer y que no hemos podido conseguirlo en el Ministerio de Igualdad no tiene ni un solo protocolo marco en educación para la prevención o la protección de las violencias sexuales o sea depende de la lotería de las comunidades autónomas para que exista un protocolo marco de actuación hablo de sistema sanitario sistema educativo sistema de servicios sociales un sistema de servicios especializados es gravísimo que las comunidades autónomas no existan servicios especializados con profesionales especializadas para acompañar a los niños y las niñas que están siendo agredidos sexualmente no solamente por su entorno íntimo por su padre o por su abuelo que es algo yo tengo yo perdonad que haga este apunte yo creo que el sistema no está preparado para asumir o sea es tan demoledor asumir que quien te tiene que proteger te viola que creo que tenemos un sistema que no está preparado y por eso el sistema lo que vomita es todo lo que tenéis que sufrir todas y sufrimos desde otro lugar pero claro es que es imposible o sea si no existen unos profesionales de servicios sociales que son los que sellan que a ti te quiten a tu hija da igual el sistema judicial hay otros que están avalando una decisión también ¿es la judicatura como el ámbito más machista que tenemos que que sufrir o el que más tiene poder? yo creo que la judicatura es desde mi desde mi experiencia creo que es uno de los pilares más machistas y patriarcales que hay dentro de toda de todo el orden patriarcal pero quiero recordar que el orden patriarcal se sostiene y esa judicatura se sostiene también porque hay unas fuerzas y cuerpos de seguridad también que todavía son profundamente machistas porque hay un sistema educativo todavía profundamente iba a decir fascista fascista también cariño reaccionario muy reaccionario muy reaccionario y porque como digo son numerosos los pilares lo que sí que creo que hay en el sistema judicial es una fuerte resistencia al cambio porque desgraciadamente si hacemos una vista atrás lo que observamos es que el sistema judicial ha sido como el reino de la verdad a lo largo de la historia de la humanidad el reino el único lugar en donde se te otorga la carta de verdad y es un lugar de poder puro y duro y de impunidad total una de las cosas que nosotras veíamos por ejemplo en el informe era que si bien es cierto por ejemplo el SAP casi siempre aparece invocado antes de que llegue el caso a los jueces o sea que aparece en informes de trabajadoras sociales pero sin embargo los jueces una vez que lo hacen suyo no hay posibilidad de sanción en nuestro impunidad claro entonces no es que dé igual pero que puede haber una ley que prohíba el uso del SAP o puede haber pero claro luego la impunidad más absoluta en los juzgados de lo penal pero en los juzgados de lo civil ya ni os cuento o sea ahí a puerta cerrada eso sin posibilidad de sanción ni nada pues es que sucede barbaridades yo tengo una última pregunta para que hagamos una rondita empezamos por ti Patricia si quieres ¿qué hacemos en esta pequeña manada que nos hemos montado hoy aquí feminista para que nos crean para que crean a Irune para que crean a María Sevilla María Salmerón para que nos maltraten para protegeros para proteger a las madres para proteger a las criaturas ¿qué hacemos desde la izquierda desde un sindicato como es CGT ¿qué hacemos? pues yo creo de estar en alerta y dispuestas a escuchar y aprender yo por ejemplo mencionaba Bárbara Lalo-Hills también se ha aprobado recientemente la ley de infancia que introduce esta idea de escucha la infancia pero ¿quién está preparado para escuchar a la infancia? tú lo estás yo esto me lo he preguntado muchas veces yo no yo esto me lo he preguntado en estos años ¿qué pasa si a mí un niño o una niña me cuenta algo como lo que estos niños han contado a sus padres y a sus madres o sea lo que hacen estas madres protectoras es muy valiente y es muy revolucionario esa escucha activa yo me preguntas que hay que hacer yo me pregunto que tengo que hacer yo misma y creo que para empezar estar alerta porque yo creo que si no estás alerta pues simplemente el sistema te arrastra y el sistema es este en el sistema no se escucha a los niños imagínate que alguien en todo el proceso de Irune le hubiese preguntado a esa niña oye tú ¿con quién quieres estar? ¿con quién estás mejor? es que no se les pregunta en un tema que les afecta directamente y sobre el que tienen perfecta capacidad para pronunciarse entonces no sé yo creo que eso alerta constante y luego yo creo que también es importante hacer explícito el apoyo pues en mi caso como periodista pero un me gusta o un like o un compartir o un decirle a la cara cuando las tienes delante porque realmente yo lo que veo es que las mujeres que han querido contarnos sus historias necesitan hablar porque es que lo cuentan y nadie realmente es que son historias yo a veces digo son increíbles ¿no? porque tú escuchas lo de Irune y dices no puede ser no puede ser bueno pues no solo puede ser sino que la historia se repite se repite con el mismo patrón Bárbara yo te creo también ¿no? esto es lo que tenemos que hacer yo lo que creo es que tenemos que mantenernos fuertes y unidas ahora mismo estoy en ese punto bien es buena y mantenernos fuertes y unidas significa que intentemos que no haya grietas dentro del de nuestro propio movimiento y de nuestros espacios de activismo y creo que hay una cosa que es la más valiente de todas es creer sin fisuras y acompañar sin fisuras sin mirar a otro lado y creo que eso es lo más valiente es estar ahí siempre yo en la misma línea creo que hace falta desde la izquierda un posicionamiento firme y contundente de condena la violencia institucional que ejerce la justicia patriarcal creo que hay que visibilizarlo que hay que denunciarlo y que hace de una manera radical firme y contundente porque es el primer paso al que es el verdaderamente importante verdad justicia y reparación que es el que permita y empuje que estas niñas y niños que estas criaturas puedan volver a casa que el sistema repare el daño y la tortura inmensa que ha generado y saque a esas criaturas de la convivencia cotidiana con sus agresores desde ahí yo creo que sin esa condena y sin esa denuncia firme es muy difícil que logramos embujar hacia lo que yo creo que es el objetivo que es restaurar ¿te vale esto? que te creamos que te escuchemos y que te digamos que sigamos aquí y que puedes volver aquí cuando quieras me vale yo lo que quería resaltar es que no hay que mirar para otro lado que es de agradecer estos espacios para que se nos dé voz para que podamos hacer llegar a todo el mundo que no somos unas locas que estamos luchando por nuestras criaturas y que por cierto aviso anamegantes no pararemos hasta que vuelvan a casa de donde no tenían que haber haberles arrancado porque no se han ido les han arrancado pero para mí me parece fundamental el no mirar para otro lado está claro que todo esto es una trama dentro de las propias instituciones pero una trama que es cierto y aunque parezca totalmente contradictorio no sé hay que dinamitarla desde las propias instituciones es cierto que ha habido muchos avances en psicología psiquiatría en trabajo social en mujeres juezas de todos los ámbitos hay gente muy cualificada con muchas ganas de luchar y de poner voz a nuestras criaturas pero luego a estas criaturas no hay que oírlas hay que escucharlas que es muy diferente y no lo hacen en los juzgados prevalece lo que quiere el padre lo que dice el padre frente al relato de maltrato y de abuso tanto psicológico físico como sexual que relatan con toda su tortura durante años ante tantísimos profesionales con la revictimización que eso conlleva y eso es una mochila muy llenísima de piedras te deseo salud no solo a ti a tu niña para que siga siendo valiente como su mamá lo es lo es y que la ve lo sé me consta que la veas pronto y a las demás igual que esta pequeña manada siga no hemos hablado del racismo así que vamos a tener una entrevista para hablar que aporta el racismo en todos estos casos pero antes os dejo con un mensaje que nos han mandado algunas amigas que nos apoyan Hola buenos días mi nombre es Tamara Fernández de Vizolía soy abogada por el Consejo de Abogados de Barcelona participo en la colectiva Madrecitas y uno de los temas lo personal lo académico y lo profesional me involucran muchísimo es en qué situación se encuentran los niños niñas y adolescentes que están bajo la custodia de la administración cuando va a una declaración de San Pablo que le afecta la tutela a los padres a las madres específicamente a las madres migras racializadas y precarizadas y son ingresadas en un centro de protección a procedimiento residencial como se les llama pero que una vez así dentro desconocemos cómo se garantiza la protección y el bienestar de ese estado físico físico y emocional y lo decimos porque sabemos y constatamos a través de informes no gubernamentales y de movimientos sociales y de evidencias particulares que aquí dentro ocurren muchísimas violencias ocurren golpes fracturas abusos sexuales bofetones cagió gravosos medicalización forzosa contenciones mecánicas ofensas bordales y obstrucción al retorno con las familias y esto lo dicen informes que también fueron presentados como informes alternativos a este seguimiento que el Estado español tiene que hacer ante el Comité de Niños pero poca repercusión hay sobre esto detectamos también que dentro de la legislación que está marcada dentro del sistema de protección de la infancia a nivel nacional y a nivel de las comunidades autónomas con sus competencias no existe un protocolo tanto como existe en la vía civil para poder detectar casos de violencia intrafamiliar donde todos los servicios públicos están conectados pero una vez que entran dentro de la administración se supone que están bien que están cuidados y protegidos de esas familias de infantes como tratadores sin embargo lo que estoy contando no nos habla de esto y sobre todo tener en cuenta que cuando es la administración custodio de estos menores que delega en el director y directora del centro el cuidado y garantizar ese bienestar y su personal comete estos actos sobre estas infancias estamos hablando de tortura tal como lo dicen que es convenios internacionales sobre la materia en cuanto a tortura molestantes profesionales inhumanos o de grada arrancamiento es una obra de teatro es una historia sobre la infancia que nunca te van a contar sobre la lucha de las madres protectoras que en algún momento descubren que sus hijos o hijas están siendo abusados física psicológicamente o sexualmente por su propio padre la justicia respalda al padre que es el que está ejerciendo la violencia contra la criatura castigando a la madre arrancando al menor de la madre una larga lucha desde denunciar hasta incluso en algunos casos se ven obligadas a tener que huir para poder protegerlas es cuando las encuentran les quitan a sus hijos y empieza otra parte de esta lucha ya se le pasa ya se le pasa ya se le pasa desde la denuncia todo es peor lo decimos tía si lo llevo a saber te lo juro que yo no denuncie porque es una tortura sin fin un calvario sin fin esto no acaba porque todo va peor creíamos que el sistema nos respaldaría creíamos que las leyes nos defenderían no hay narrativa sobre estos arrancamientos no hay relato apenas sobre cómo se viven estas torturas hemos podido hablar con madres hemos podido escuchar sobre todo lo más importante a estas criaturas que pasado un tiempo algunas han podido ya como separarse de sus agresores y han podido hablar un colectivo que está tratando de denunciar algo que está dañando muchísimo a la sociedad actual y lo peor de todo casi nadie lo sabe siempre parece que el patriarcado encuentra nuevos refugios o refugios antiguos también donde reforzarse según nosotras nos vamos moviendo y el caso de la justicia pues es bastante paradigmático es evidente que la justicia es un ámbito muy patriarcal bueno no es raro y era esperable puesto que la justicia es una de las instituciones encargadas históricamente de conservar el orden social en este caso el orden patriarcal la justicia no es revolucionaria y seguramente no tenga que serlo pero bueno en ese conservadurismo digamos a veces se esconden algunos monstruos según Save the Children dos de cada diez niños y niñas sufren abusos sexuales por parte de sus padres este es un asunto que está explotando ahora igual que la pederastia en la iglesia dentro de la familia está invisibilizado pero tanto Amnistía como Unicef como Save the Children tienen informes muy buenos explicando la prevalencia de los abusos sexuales dentro de la familia cuando un niño o una niña no quiere ir con su padre lo que tiene que hacer un juzgado es investigar muy en serio por qué se está negando un niño o una niña ir con su padre pero investigarlo sin prejuicios patriarcales o sea porque los niños y las niñas no dejan no de repente dicen no quiero ir con papá cuando tienen relatos sobre abusos sexuales cualquier experto hoy en abusos sexuales cualquier psicólogo infantil lo que dice es que hay que creerlos porque no son capaces de inventarse según qué cosas los niños y las niñas nosotras creemos que podemos tapar a nuestros hijos e hijas incluso adolescentes más violencia que la que realmente podemos tapar y ellas y ellos perciben mucha más violencia de la que nosotras pensamos que han percibido directamente esto más la evidencia también del buro de las denuncias falsas que son 0,007 según también todos los datos incluidos de la Fiscalía General del Estado etcétera pues nos dan un panorama absolutamente contrario al prejuicio de la madre mentirosa de la denuncia falsa de instrumental y de la madre que es capaz de manipular la mente de un niño hasta colocar en él un falso recuerdo no hay falsa memoria que manipular y es muy difícil elaborar ese recuerdo es prácticamente imposible también según el desarrollo evolutivo y la edad cuando hablamos del SAP del falso síndrome de alienación parental no debemos olvidar que lo acuñó o lo inventó Richard Garner un psicólogo estadounidense que defendía las relaciones con niños con menores por lo tanto lo que aquí llamaríamos un pedófilo y que al principio no se llamaba síndrome de alienación parental se llamaba síndrome de la madre maliciosa no está en el DSM oficial en las enfermedades de salud mental en el catálogo oficial ni en el CIE en el catálogo internacional de enfermedades y algunas se dicen que si lo llegan a saber no se separan porque salen de la violencia pero no pueden evitarla para sus hijos y es lo que estamos llamando también algunas juristas las madres escudo las mujeres escudo cuyos cuerpos preferirían haber sido seguir siendo el escudo de sus hijas que la angustia de que estén en manos de un maltratador o de un agresor o abusador sexual bueno nos faltaba la visión de este sufrimiento pero desde el lado por supuesto racista y tenemos la suerte y el orgullo de tener con nosotros a Linda que la tenemos aquí nos conocimos hace mucho tiempo pero nos vimos realmente hace nada unos poquitos meses cuando tú estabas representando con tu hija la obra de teatro La Llorona me afectó tanto 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 que creo que después hemos estado hablando largo y tendido sobre esto por supuesto por el tema que trata ¿quieres contar de qué trata La Llorona? ¿cuál es tu lucha? ¿cómo te presentarías tú? ¿o las tres cosas? mira soy linda soy puta soy artista multidisciplinar y soy madre soltera migrante ¿vale? yo vengo de México llegué hace 20 años aquí mi hija nació aquí y bueno ahora pertenezco a la asociación y colectiva de madrecitas que somos un colectivo de madres migrantes que se nos ha arrebatado la custodia o han desmembrado a nuestras familias por medio de la retirada de nuestras criaturas nosotras nos empezamos a juntar al ver de que era algo estructural del reino de España que estaba sucediendo con las madres migrantes que un perfil era muy específico una madre sin documentación o una madre que se le acusaban de muchísimas cosas ¿no? hay una frase que escribió Gabriela Biner en su columna que decía que éramos como la villana perfecta ¿no? la llorona pasaba a ser ese precisamente ese perfil que escriben en sus expedientes la administración pública ¿no? como la de Gaia como la de Gaia como los servicios sociales en la India villana ¿no? una India villana una mujer que por su color es incapaz de cuidar a sus hijos y todos estos estereotipos que se hacen a partir de la colonización y del racismo y bueno un poco esa es mi lucha ahora mismo ¿no? evidenciar como nuestras familias las desmiembran por mero racismo y misoginia ¿no? también hemos estado hablando de estas madres protectoras como Irune o como María Sevilla que que luchan para tener otra vez a sus hijos y sobre todo para protegerles de sus padres que son los que les están maltratando o las que las están abusando o violando ¿cómo te has defendido tú del estado racista? fue muy fue muy difícil fue muy difícil porque a mi hija la encerraron en un centro y bueno ya ella encerrada era muy difícil poder llegar ahí ¿no? también empiezas a asumir como culpa asumir que realmente eres una mala madre asumir que realmente la blanquitud lo puede hacer mejor que tú y que las madres blancas son mejores que tú y que el familia de modelo blanco es mejor y te hacen empezar a pensar que es mejor que los niños se queden con la gente blanca ¿no? entonces pues es muy duro pero después encontré en el camino a madrecitas y nos dimos cuenta que eso nos pasaba pues a muchas mujeres migrantes ¿no? ya y empezamos a luchar ¿no? así fue como nos empezamos a defender y empezamos a creer que nuestras hijas tenían un merecían tener un suelo ¿no? para saber que sus madres no las habían abandonado y que habían sido encerradas en centros de menores o dadas en acogida a sus padres europeos por el mero hecho de que nosotras éramos mujeres racializadas creo que eres la mejor madre del mundo he visto a tu hija he visto como tu hija te habla y como te mira no somos peores madres es algo que a las gitanas también nos pasa y lo sabes me gusta el grupo de madrecitas he tenido la oportunidad de verlas de estar con ellas de estar con vosotras ¿cómo os habéis organizado? porque además si a Irene no la creen a Irene Costumero no la creen ¿no? cuando cuenta esto a sus compas feministas que también son blancas ¿cómo hacemos para que nos crean a nosotras y cómo os habéis organizado para que esto salga a la luz porque ha salido ¿no? es que no es que no no solamente no nos creen Silvia ya simplemente nos criminalizan ¿no? somos un pozo en el que la sociedad altamente racista en este país ha desembocado todo su racismo y su misoginia hacia las madres migrantes ¿vale? o sea he tenido que escuchar decir que no sobrepasa la maternidad he tenido que incluso hasta escuchar que somos personas que no tenemos higiene ¿vale? en un expediente que hizo la Cruz Roja Española de Murcia para mi madre dice que llegan a las 9 de la mañana y que la casa está más o menos recogida ¿vale? o sea ese tipo de cosas hemos tenido que escuchar las personas migrantes ¿no? o incluso a mí decirme que guardaba demasiado la compostura para para ver yo perdido a mi hija ¿no? no solamente no nos creen pero es lo que te digo somos el depósito de toda esa misoginia y racismo de este país ¿no? y de toda la maternofobia que existe ¿no? porque también hay como una línea muy constante de echarle la culpa a tu madre de todo lo que te pasa y eso se llama patriarcado ¿no? en el que hablando de lo que estabas diciendo de las madres protectoras y que también sucede en nuestro colectivo cuando los hombres y los padres de familia son los que han abusado de los niños son los que les han pegado a los niños son los que les pegan a las mujeres entonces esto es pura misoginia donde la figura del padre está ensalzada y la figura de la madre está totalmente en el suelo ¿no? cada una tenéis una historia diferente en Madrecitas ¿qué os une? el antirracismo el antirracismo somos una organización antirracista sabemos que estamos ahí por ser mujeres racializadas o sea porque no solamente es la de Gaia ¿no? ni los propios servicios sociales ¿no? que incluso los servicios sociales al menos en la ciudad de Barcelona también dependen de feminismas y LGTBI no te lo pierdas o sea el feminismo blanco sabe de esta situación y lo sostiene también ¿no? a mí me parece muy gracioso y es como a mí me decían claro Linda es que si no respecto a Madrecitas ¿no? claro es que si no hay una perspectiva de género ¿cómo va a haber una perspectiva interseccional? y yo pensaba y decía fue lo mismo que pasó con el voto de las mujeres blancas ¿no? ¿qué hacemos? ¿abonimos la esclavitud o el voto de las mujeres blancas? y dijeron las mujeres blancas mejor nosotras tenemos el voto así vosotros os ayudamos y ese comentario me resultó eso ¿no? cuando las mujeres ¿no? cuando el género se ha visto ya veremos la interseccionalidad claro por ejemplo hay casos no solamente es la de Gaia sino también hay casos donde las compas racializadas han tenido hijos con los hombres europeos y hay toda una sociedad que apoya darles la tutela a estos hombres que estos hombres incluso son abusadores abusan sexualmente y violentamente de sus hijos y psicológicamente y aún así el estado patriarcal racista español les da la tutela a ellos y desautoriza a las madres migrantes como salvajes no aptas o sea conceptos totalmente racistas y colonizadores eso me parece bastante impresionante porque claro cuando piensas un matrimonio mixto que yo especialmente pienso que no funcionan porque hay un montón de cuestiones racistas ahí en medio como si a una mujer blanca paya española no la creen como van a creer a una mujer migrante racializada etcétera que está además con un nombre europeo hay casos en madrecitas así sí sí hay muchísimos casos en las que precisamente se le ha otorgado la custodia al padre europeo simplemente por ser un hombre europeo y por por supuesto a niveles racistas representar toda la figura del buenismo paternal cuando vuelvo a repetir cuando estos padres como en el caso de las madres prefectoras y como en muchos casos son los que hacen daño a los niños no nosotras a mí el teatro me sirvió muchísimo de de poner como encima de la mesa el racismo y de ver a la gente que venía a la obra y que viene a la obra de que pienso que de verdad está cambiando un poco o al menos personalmente porque vea que la gente ríe conmigo llora conmigo creo no sé cómo es después de dos meses de ver la obra pero en el principio lo veo así ¿cómo cómo sientes tú la obra? la llorona fue un proceso largo pero sobre todo Efrida llevaba muchos meses en la cama y bueno yo antes de ser que te lo decía ayer por teléfono antes de ayer que te decía yo antes de ser puta era actriz yo estudié primero me encantó yo estudié primero teatro y luego me fui al puterío pero que la gente no sabe o sea que la llorona la haces con tu hija que ella tiene 18 por fin por fin aleluya por fin salió de las garras del estado español y viví su cumple contigo y haces la obra con ella cuenta sí, sí, sí entonces yo ya tenía muchísimos años que ya no ya no hacía teatro y cuando Efrida ver toda esta situación no sabía cómo ayudarla no sabía qué hacer o sea estaba totalmente jodida había sido o sea el sistema había cumplido con su cometido destruir a una personita destruirla así desde dentro desde bajarla totalmente y para mí el teatro fue una forma de poder expiar todo esto o sea fue una forma de denuncia pero también fue una forma de curación para las dos para todo lo que lo que habíamos pasado y pues eso en la llorona contamos nuestra historia y bueno Frida actúa conmigo desde hace muchos años y no actúa porque yo sea una mamá moderna sino porque no tenía con quien dejarla simplemente por eso pero muera mucho porque ahora se la llevan a los teatros en plan mamá progre moderna ¿sabes? puedes decirlo también no, no pero no yo nunca fui una madre pero yo siempre veo una panchita desgraciada que me tenía que llevar a mi hija a las giras y por eso la incluimos en los montajes porque era como la niña ¿con quién la voy a dejar? entonces la metíamos a todos los montajes a la pobre cría y la cría haciendo sus pininos desde pequeña ¿la vais a seguir haciendo? sí, sí, por cierto hemos pensado porque está un poco pues claro ya Frida ha cumplido 18 años por fin se ha liberado de los servicios sociales y de la de Gaia y del Estado español de protección de menores entonces pues queremos hacer pues como lo que ha pasado después de de toda esta liberación del diablo blanco ¿no? a mí tu niña me parece increíble o sea yo la conozco tengo la suerte de conocerla ¿cómo está? bueno a ver esto no esto marca y esto es al resto de la vida no, no esto es aposta esto es una lección en la que ciertas personas tienen que ser marcadas ¿no? y hay como un claro objetivo de que seamos personas destruidas marcadas mutiladas que no podamos transmitir y que podamos ir por la vida pues así ¿no? mutiladas mutiladas ¿no? hay una una voluntad de destruir un poco nuestras vidas ahora Frida está mucho mejor se va levantando poco a poco claro está floreciendo ya tiene 18 años en fin ella ya se ve más fuerte supongo se ve más hermosa y más poderosa para poder enfrentar la violencia ella no se ve tan niña como antes que estaba ahí tan desarmada tan sin nadie tan pequeña ante tanta gente grande y blanca ¿qué hacemos? o sea quiero decir para que nos crean para que os crean para que sindicatos como es este CGT como este programa ponga encima de la mesa esto tenemos que hacer mucha pedagogía Silvia yo creo que es importante tienen que haber personas que acuerpen estas historias yo creo que eso es cuando más impresión da para mí tenemos que tener espacios donde poder hablar tenemos que tener espacios donde se nos escuche y tenemos que aceptar como país muchas cosas y yo creo que este país tiene que asumir que tiene una movida racista muy heavy y muy misógina totalmente es profundamente racista este país totalmente lo es gracias por contarlo por venirte desde tan lejos para un ratito de entrevista te lo agradezco en el alma porque sé porque lo haces por mí y me siento como responsable de que estés bien gracias me falta siempre tiempo contigo nosotros nos vemos en dos semanitas aquí en el lío gracias